Fue uno de los personajes más queridos de la pantalla en la época de los 90. El programa concurso La Feria de la Alegría le dio el reconocimiento popular de una vocación que empezó en su casa. Bueno, sí, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Amigos aquí. Mamá siempre se encargaba de hacer este tipo de concursos. Ella pues, ella lo tomó muy en serio. Decía, vamos a hacer una noche de talentos. Y ella ponía la inscripción para mímica, canto, juegos. Y decía, por darle algo, el 20 de mayo a las 8 de la noche se cierra las inscripciones. Entonces siempre con Marco nosotros hacíamos este tipo de concursos, de variedades, de entretenimiento en casa. Y teníamos siempre, nosotros estábamos diseñando juegos, concursos. El apego al mundo del arte era algo que los hermanos Bedoya llevaban en la sangre. Su padre fue locutor radial y cantante. Por eso, para sus allegados, no fue nada raro verlos en tarimas y escenarios del país. Que nos vestíamos iguales incluso, ¿no? Y animábamos los festivales de playa en la época de invierno. Luis y Marco Vinicio Bedoya tenían el sueño de animar un programa juntos, pero nunca se dio. El también llamado comandante se radicó en Estados Unidos. Y Marco Vinicio emprendió su carrera como locutor en off del programa conducido por Polo Vaquerizo. Y luego da el salto a la pantalla con la Feria de la Alegría, en el entonces canal Telesistema. Para después aceptar la propuesta de ser el animador de Todos a Bailar y a Todo Dar, junto a su amiga y confidente Sonia Villar. Marco Vinicio, aparte de disfrutar de gran aceptación en la pantalla chica, también impulsionó en el campo musical. Es más, en el pentagrama ecuatoriano existen muchas canciones de Marco Vinicio Bedoya. Y es más, para el Día de la Madre hay una canción bien sonada que se llama Madre Venerada, que es de él. Marco Vinicio Bedoya nació el 14 de enero de 1960. En 1998, a sus 38 años de edad, la vida le sonríe, ofreciéndole el mejor momento de su carrera profesional. Pero esta época de múltiples satisfacciones personales se interrumpe de manera abrupta y definitiva. Un hecho violento le arrebató la vida. Siento que se arranca algo de, no solamente de cada uno de nosotros, sino de todo el Ecuador. Lo quería mucho, no entiendo. No entiendo. Yo lo recuerdo como si fuera ayer, yo estaba en mi casa y Mariela Viteri me llamó por teléfono muy temprano en la mañana a comunicarme las noticias. Yo trabajaba con ella en esa época, en TC, y Marco Vinicio trabajaba en ese canal. Y yo no lo podía creer, ¿no? No podía creerlo. Dijo, ¿qué pasó? ¿Se murió? ¿Lo mataron? Su sorpresiva muerte esparció llanto y dolor entre sus familiares, amigos y el público que seguía su trabajo. ¿Qué se puede decir? Vamos, vamos. Vamos a pedir justicia por esta muerte de Marco Vinicio Bedoya. Ahora fue él. Mañana quién será. A las lágrimas se suma una estela de dudas en torno a un asesinato que 18 años después sigue sin respuestas. Que se murió como si fuera un perro, ¿me explico? No pasó nada, se habló demasiado, se especuló mucho. Me quedé yo con los brazos cruzados porque esto quedó en nada, quedó impune. ¡Suscríbete al canal!